¡Ey, show! Manuel Rosas, de Perú. Buenos días. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy es miércoles, estamos en Hablemos Claro. Te voy a pedir un par de minutos con las disculpas del caso, porque resulta que hoy la noticia soy yo. A ver. Tengo que hablar de mí. Qué pena, ¿no? Porque la verdad es que uno no puede hablar de sí mismo sin sentir pena. ¿Por qué? Bueno, porque el ministro Morán amenaza con llevarme a tribunales. El ministro Morán. Hoy me imagino embriagado de poder en un gobierno que algunos llaman incluso pro-chavista, pro-Maduro o pro-Castro, poco democrático y muy dictatorial. Y a mí con esta carta que me ha enviado ayer, la verdad es que me empieza a ponerla en duda. Es decir, ¿tan democrático es este gobierno que persigue periodistas? ¿Tan democrático es el gobierno del señor Vicarra que no tolera críticas? ¿Tan democrático es el gobierno del señor Vicarra, del que es ministro del señor Morán, que lo primero que hace frente a un tema de diferencia de opinión en el ejercicio libre de la expresión de este periodista, lo primero que se le ocurre al señor Morán en un afán absoluto de cachakería barata es llevarme a tribunales? Bueno, con el respeto que se merece, con el cariño que tengo siempre, por supuesto por el ejercicio de mi profesión, le digo que no le tengo miedo, sin ninguna duda. Y no me voy a rectificar ni me voy a corregir absolutamente de nada, porque no me puedo corregir de la solidaridad que ha expresado mi compañero. Yo le doy cierta razón al ministro Morán. Debe ser que para el ministro Morán no es moneda corriente la solidaridad entre compañeros. Debe ser que para el ministro Morán no es moneda corriente el compañerismo como práctica o como valor de las personas que se cultiva en casa y en la formación que aún no le dan. Debe ser, probablemente. Y le entiendo porque la verdad es que a Pepe Rocha le han expresado más solidaridad afuera que adentro. Seguro. Cada uno aquí carga, por supuesto, con sus actitudes. Yo sí le expresé solidaridad a Pepe. Y por supuesto creo firmemente en lo que dice Pepe Rocha. Y creo que en el gobierno del señor Vizcarra con el señor Morán, del ministro del Interior, le han estado haciendo seguimiento a Pepe Rocha. Intentando amedrentar como hoy me amedrenta el señor Morán. Como hoy me amedrenta. Como hoy se da de valiente conmigo intentando llevarme a los tribunales. No se haga conmigo el valiente, ministro Morán. No me amenace a mí. Hágase el valiente con los delincuentes. Hágase el valiente con los raqueteros. Hágase el valiente con los traficantes de terreno. Hágase valiente con los sicarios. Hágase valiente con la gente que nos desgracia todos los días. Hágase valiente con los feminicidas. Hágase valiente con los policías coimeros de su institución. Hágase valiente con los problemas de su institución. Hágase valiente para resolver las comisarías que están que se destartalan. Hágase valiente para resolver el tema de los patrulleros. Hágase valiente para dar radios portátiles a la gente. Hágase valiente para enfrentar a lo que hoy se llama terrorismo ciudadano, terrorismo de la calle, que usted lamentablemente ha fracasado de manera ruidosa y estrepitosa en su gestión. Esa es la valentía que queremos ver en un ministro del interior. No conmigo. No conmigo. Pero si quiere tener la condecoración de un ministro perseguidor de periodistas, se la voy a poner en su pecho sin ninguna complicación. Mientras yo pongo en el mío la medalla del decoro de la decencia y de la independencia. Porque sí, sí hay periodistas que podemos ser independientes. Y que podemos decirle al fujimorismo lo que es, pero también podemos decirle a Vizcarra los dos grandes y gravísimos errores que cometimos en los últimos años. Elegir el Congreso bien cerrado y elegir el gobierno de lujo que hoy con Vizcarra también fracasa estrepitosamente en casi todo, pero principalmente en seguridad ciudadana, de cuya responsabilidad, por supuesto, usted tiene la primera imputación. Así que seguro nos veremos en tribunales. Me daré el gusto de mirarle su rostro frente a los jueces y defender lo que siempre he creído. Libertad de prensa y de opinión. No sería la primera satrapía a la que me enfrento. No, señor. Y no será la primera a la que seguramente termine ganándole porque la verdad siempre gana. Y finalmente, si mis palabras no le bastan, le dedico esto chiquitito para usted. Ya sabes lo que hace. Gracias, Yoshi. Y sobre el tema no digo más, porque si hay que decir más, lo diremos en tribunales. Gracias, Nicolás, por el tiempo. Ahora, yo creo... Es decir, yo tengo una relación personal, y esto no es secreto, con el general Morán hace muchos años, a quien conozco desde que he luchado contra el terrorismo en el Perú. Y le tengo el mayor de los respetos. Por eso me... Pero... Es decir, no es la primera vez en la vida que podría ocurrir que uno pierda amigos por ser fiel a la profesión. A mí lo que me preocupa acá es el asunto de fondo. Es decir, se han formulado serias denuncias sobre la existencia de irregularidades en el proceso de ascensos. Y conversábamos con Manuel Rosas el otro día sobre lo que nos ocurre muchas veces. Es decir, que las fuentes de la información no son necesariamente desinteresadas, ¿no es cierto? O sea, un general que se va a ver perjudicado porque no recibe el ascenso que espera, o hay otro general que teme que va a pasar a retiro, deciden, digamos, cuestionar el proceso de ascenso. El problema es que si el fondo de la información es verdadero, más allá de las intenciones de quienes lo promueven. Este es el origen del conflicto, y esa verdad hay que saberla completa. Es decir, no puede ocurrir que un general, que además entiendo es jefe de Estado Mayor de la Policía Nacional, diga que el proceso ha sido irregular y que esto no se aclare cabal y completamente, ¿no es cierto? Porque si es cierto lo que dice, hay que hacer las correcciones que sean necesarias y quienes sean responsables de las irregularidades paguen por eso. Pero si no es cierto, también. Ahora, el otro tema es que... José Rocha ha dicho el otro día, yo estuve fuera, por eso no seguí esto, esto ocurrió el día viernes, ¿no es cierto? Entre jueves y viernes. Entre jueves y viernes, es verdad. Que yo no he estado acá. Y lo que dice José es que a raíz de esta denuncia, él ha sido objeto de seguimiento. De seguimiento, de persecución, de reglaje. Ahora, entiendo que esto es información que le ha sido transmitida por alguien dentro de la policía. Ahora, el asunto es muy serio, porque si esto es verdad, estamos hablando de un retroceso. Entonces, Morán, por lo que veo de la carta, dice indignado que no lo pueden acusar de eso y en todo caso que hay que dar pruebas de eso. Porque es muy serio. Porque si es verdad que el ministro del Interior o el jefe de la policía están ordenando seguimientos, entonces esto tiene que ser severamente castigado. Pero si no es cierto, hay que enfrentar a una fuente que nos está dando de manera maliciosa información que no es certera. Bueno, Pepe Rocha se ha ratificado y lo ha señalado con absoluta claridad y ha presentado las pruebas que, por supuesto, para él le parecen pertinentes. Si conmigo hay un pecado, que no sé si lo cargarás tú, pero yo sí lo puedo cargar, es empezar mi solidaridad con mi compañero. Y lo haría contigo, seguramente. Lo haría contigo. Pepe es un periodista que está denunciando persecución de este gobierno que se llama democrático. Y de un señor Morán que es ministro y que la verdad es que pierde el tiempo persiguiendo periodistas en vez de perseguir delincuentes. Y vuelvo a insistir, si por el pecado de ser solidario con mi compañero, de expresar con firmeza pero eso está bien, Manuel. Mi compañerismo, bueno, me voy a tribunales. Pero hay que ser solidarios, pero hay que... O sea, a mí lo que me preocupa es un asunto de fondo. O sea, a mí me preocupa... Es decir... El tema de fondo con más razón tiene pepa, acaban de presentar una denuncia desde la... Desde la... Claro, puede, Manuel. Pero ¿qué nos interesa? O sea, yo creo que si en este momento está ocurriendo, porque no tendría por qué ser una excepción si ocurre en un caso que están sucediendo seguimientos y persecuciones para hostigar a periodistas, esto es algo gravísimo. Esto es algo gravísimo. Es decir, que no se puede resolver en un proceso privado. Esto tiene que ventilarse públicamente. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Cuáles son las evidencias que hay? ¿Quiénes son las responsables de esta situación? ¿Quiénes dieron las órdenes? ¿Me entiendes? ¿Quiénes fueron las personas que estuvieron involucradas en eso? Nicolás, Nicolás, pero esas preguntas las hubieras planteado a Pepe Rocha. Yo se las he planteado y me he respondido. Me parece raro que estando aquí y siendo compañero tú no me tengas. Pero íbamos a traerlo. ¿A quién las ibas a tener? Pero íbamos a traerlo. ¿A quién le vas a preguntar a tu amigo Morán o a tu compañero Pepe Rocha? Yo le pregunté a mi compañero Pepe Rocha y yo le creo a mi compañero Pepe Rocha. Ahora, si tú le crees a tu amigo Morán es cosa tuya. Yo, 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 no. Yo lo que quiero, o sea, yo lo que quiero, no. Si tú le crees a Morán es cosa tuya. Yo le creo a Pepe. Y le voy a creer a Pepe siempre como yo creo a mis compañeros. Porque a mí me han formado para ser compañero, para ser solidario con mis compañeros. Pero por supuesto que hay que hacer solidario. Y a Morán no le creo ni lo que estornuda. Ya pues, pero Manuel, Manuel, pero no es un problema subjetivo. Yo te estoy hablando de algo muy serio. Pero por supuesto que no es subjetivo. ¿Qué subjetivo? Escúchame, escúchame. ¿Por qué no las planteó a Pepe las cuatro preguntas que estás planteando al aire con la intención de relajar? Porque en mi posición porque lo íbamos a hacer en el estudio y no sé por qué no ha ocurrido. ¿Por qué no lo has hecho el lunes? Ayer. Yo lo he hecho el lunes. Yo lo he hecho el lunes. Ayer o el lunes iba a venir Pepe Rocha y no sé por qué no está. Lo hubieses llamado por teléfono y le hubieses preguntado. Compañero Pepe Rocha, ¿te están persiguiendo? Sí. Compañero Pepe Rocha, ¿te están reglando? Sí. Compañero Pepe Rocha, ¿qué está haciendo mi amigo Morán? Y tú hubieses respondido lo que me ha respondido a mí. Que tu amigo Morán, la verdad, es que es miércoles. Esa es la realidad. Pero en fin, cada uno tiene posición, yo tengo la mía. Y tú tienes la tuya, yo te la respeto. A mí lo que me interesa es algo que nos debería interesar a todos. Si es verdad que en este momento en el Perú hay una persecución a periodistas, hay que poner sobre la mesa las evidencias, y tiene que salir el ministro. Así de simple. Sí la hay. Así de simple. Y no, pero Manuel, esto no es un asunto. Y tú tienes tus dudas sin haber preguntado a tu compañero. Pero por supuesto, pregúntale a tu compañero. Pero por supuesto, porque no me imagino, no me imagino a una persona a la que conozco hace tantos años organizando un operativo para perseguir. Pero si te imaginas a tu compañero engañando entonces. No. Entonces. No. Yo lo que me puedo imaginar es que personas interesadas le pueden dar información a un compañero mío que no es necesariamente la que corresponde a la realidad. Por eso. Lo hubieras llamado a tu compañero y lo hubieras preguntado. No puede, Manuel. 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 O sea, esto es un tema que no puede quedar ahí. No, no. Es que decir, esto no se puede terminar en un proceso privado entre tú y Morán, donde Morán dice que lo han difamado. Así no es el tema. Acá lo que necesitamos todos los peruanos es la... No, no, no. Pero asesora a la Morán en el conozco de termina. Lo que necesitamos es la verdad. Porque esto es intimidatorio. Esto es absolutamente dictatorial. Esto es prepotente. Esto, que un ministro del interior que ha perdido la guerra contra la delincuencia y que se ha molestado, ¿sabe por qué se ha molestado? Porque creía que le íbamos a regalar la entrevista el otro día. Porque creía que íbamos a ser de alcahuetes a la que está acostumbrada la prensa en este país. Que le íbamos a mirar la cara y que íbamos a permitir que nos diga un año de gestión después que va a ser A, que va a ser y que va a ser D. No se imaginó que le íbamos a decir oiga señor, usted tiene un año y fracasó. Ya, pero eso es una... Ya, digamos... Y entonces está molesto, está rabioso, se emborracha con el poder, se cree dueño, aprovecha un gobierno que tiene todo el poder del mundo y amenaza con llevarme al tribunal. Al tribunal me voy, no tengo ningún problema. Manuel. Y si con ese... Y sin ese tema no tengo la soledad de mis compañeros, perfecto. Yo voy solo, no tengo ningún problema. Vivo, me dice calma. Yo, Manuel, 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 el tema este, insisto, no es un tema que tiene que resolverse en un tribunal como un asunto privado entre tú y el general Morales. Estamos hablando de dos cosas que son sumamente graves. Se ha habido irregularidades en el ascenso, en la decisión sobre los ascensos y se ha habido irregularidades. Hay que ser implacables y sacar a todo el que tenga que salir de ahí. Y si tiene que salir el ministro, el jefe de la policía, tendrá que ser así. Y en segundo lugar, es inaceptable, inaceptable que haya reglajes o vigilancia sobre periodistas. Eso es inaceptable. Y no se resuelve en un juicio privado entre tú y Morán. Esto tiene que resolverse en serio, hay que ponerlo sobre la mesa. Esa es la discusión que tenemos que enfrentar. ¿Qué evidencias hay? ¿Quiénes son las personas responsables? ¿Quiénes son los que están haciendo ese seguimiento? Si ocurrió, ¿quiénes lo ordenaron? Y te digo, no tiene nada que ver con que yo conozca a quien conozca por cuánto tiempo conozca. A mí no me importa perder amistades si lo que estoy buscando es la verdad y en el camino esa verdad, digamos, acredita que una persona a la que yo puedo conocer es algo incorrecto. Esto acaba de entrar el 4 de noviembre, me lo acaba de mandar Pepe Rocha además, el 4 de noviembre del 2019 a las 11 y 18 de la mañana la subcomandancia general, la subcomandancia general ya, la subcomandancia general de la Policía Nacional del Perú acaba de enviar y ha entrado a trámite el día 4 de noviembre un documento que dice la sumilla informe, otro informe relacionado con la vulneración en los procedimientos para el proceso de ascenso por selección al grado de teniente general y generales de la Policía Nacional de Armas y de Servicios promoción 2020 por motivos que se indica. O sea, ya no solo es uno, no son dos, son tres ahora. Pero hay que traerlo acá. Y la verdad es que hay que traerlo a este escenario. Es lo que tendría que haber hecho el señor Morán lo que tendría que haber hecho. ¿Quién presenta la denuncia? Pepe Rocha. ¿Dónde ha? En exitosa. ¿A qué hora? A las 7 de la noche. Me voy. Me voy. Yo siendo Lavalle hubiera hecho esto. ¿Dónde ha sido la denuncia? En exitosa. ¿Quién ha presentado? Ok, me voy. Pero lo que ha hecho el señor Lavalle y lo que ha hecho el señor Morán lejos de hacer eso es arreglarle a Pepe y amenazarme cuando llevaba a tribunales a mí. Dime si eso es democrático. Dime si eso es inteligente. Dime si eso es racional. Dime si eso tiene sentido común. En tus 40 años de periodista ¿cuál es la lógica? Que venga y responda el ministro. Que venga y hable el ministro. Que venga y responda. Pero no lo hace. Pero mi lógica es esta. Si es cierto que hay seguimiento se tiene que ir el jefe de la policía y el ministro del interior. Esa es mi lógica. No que esto se tiene que resolver en un asunto privado. De ninguna manera. ¿Sabes quién se va a ir más rápido? Probablemente los periodistas. Porque es lo que va a ocurrir. Y la verdad es que empieza a darme muchísima sospecha y me da una pena acercarme a argumentos de los que estoy tan lejos que es lo de los fujimoristas y de los apristas de que en este gobierno se están emborrachando con poder. Porque esto no haría nadie, Cuani. Esto no haría nadie, Cuani. ¿Una opinión le puede volver loco a un ministro? Para a punto de amenazarme cuando llame a tribunales. Si lo estás acusando de cometer un delito y un delito gravísimo. Bueno, que venga a responder, pues, hermano. Gravísimo. Que venga a responder. O sea, no es cualquier cosa. Que venga a responder. Siguiendo y temiando periodistas. Para afuera, si es verdad. Que venga a responder. Para afuera. O sea, que venga a responder. ¿Qué es lo democrático? ¿Qué es lo democrático? Invoquemos desde acá. ¿Qué es lo democrático? Invoquemos desde acá al ministro Morán y al general Lavalle a que vengan exitosa a ventilar este tema que es lo razonable. Que es lo que tendría que ocurrir. Ahora, yo he querido tratar este tema. Me pidieron que como era un tema que había desarrollado Pepe Rocha, sea Pepe Rocha el que siga con el tema. Y yo he respetado esa decisión que me ha parecido razonable. Yo he cometido un pecado ser solidario con mi compañero. Ese es mi pecado. Pero no tiene nada que ver la solidaridad, Manuel. No, no, sí tiene que ver. No, no, sí tiene que ver. Pero yo también expreso mi solidaridad tiene que ver con formación, hermano. Yo te estoy diciendo... Yo no voy a pasar por el costado nunca cuando alguien... Pero Manuel, yo te estoy... Pero Manuel, te estoy diciendo algo que va incluso más allá. Yo creo que el tema de... ¿Más allá de qué? De la solidaridad entre los compañeros. ¿Qué más puede ser más allá? Que alguien tiene que pagar por eso se ha ocurrido. Se ha ocurrido el seguimiento. Se tiene que ir más de uno en este gobierno. Eso lo hago después cuando converso con mi compañero. Eso no lo resuelvo. Pero... Eso lo hago después cuando converso con mi compañero. Eso no lo resuelvo. A ver que me enjuicien, pues, porque lo dije. O sea, ¿qué resuelve eso? Eso no resuelve nada. O sea, si estamos enfrentados a un problema real de seguimiento a periodistas, esto tiene que ser pagado y esto tiene que ser aclarado y todo lo responsable de eso tiene que salir. Por favor. No me voy a un juicio privado. Eso no es el... Bueno, a un juicio no vamos a ir. Ya, no, ya. A un juicio no vamos a ir porque el ministro amigo tuyo me va a denunciar. Y ahí me voy a ver las caras sin ningún problema. Y sin ningún temor. Y si voy solo, solo voy. No será la primera vez que me enfrento a una satrapía como la que empieza a mostrar sus fauces ahora con este tipo de amenazas. No va a ser la primera vez. Estoy seguro que no va a ser la última.